Super bien, al día de hoy estoy sola, 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 pero como soy, con mi tío Lee, mi tío Lee me va a ocupar los batiles bien hermosos, quiero tener más que vida y ahorita lo van a hablar, tío, que emoción, a todos, yo le tengo, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, a la Vale, a mi tío Lee, a todos, a todos, a todos, a todos, a todos, pero al menos la Estefan, pero sí, 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 si, estoy grabando, eres mi mamá, eres mi hermosa, sí, 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 me da mucho nervioso, bien nerviosa porque ya voy a dejar de la paz